Medio natural y social. Bueno, mis amores, sí necesito, por favor, que cuando esté pasando un video o algo, necesito que tengan apagado su micrófono, sí, por favor, para que no se distorsione la información del video. Y si tienen alguna duda, esperar que el video termine para poder resolver las dudas, porque se ve muy feo de que esté pausando el video por resolver las dudas, ¿sí? O por, entonces, para que lo tomen en cuenta, por favor. No se fue. ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar con nuestra clase. Solo sí les voy a pedir, de favor, que dejemos el chat, por favor. Ok. Mis, quite la piscita. Ajá. Gracias. Ok. Sí, porque si no, siempre hay. Ahí. Ok. Entonces, vamos a ver medio natural y medio social. Y vamos a ver un tema muy importante que hemos estado trabajando varias veces, ¿verdad? Pero que, lamentablemente, ha sido muy contaminado. Entonces, el día de hoy vamos a ver la escasez de agua. Pero, básicamente, lo vamos a ver acá en nuestro país, en Guatemala. Entonces, necesito que, por favor, en su cuaderno de medio natural, medio social, escriban agua y escriban E lo que significa. El agua es un recurso natural necesario para las actividades que realiza el ser. El agua es un recurso natural necesario para las actividades que realiza el ser. El agua es un recurso natural necesario para las actividades que realiza el ser. Hay ni помогó a la escena de非常的 care. Y esa es un recurso natural necesario para las actividades que realiza el ser humano. Y, ¿qué es el recurso natural necesario para las actividades que realiza el ser humano? El agua es un recurso natural necesario para las actividades que realiza el ser humano. para la mañana, para bañar, para la mañana, para la mañana, para la mañana, para la mañana, ¿verdad? Aquí hay algunos recursos para hacer los clientes, para hacer los clientes, para mañana, para cocinar, para tomar agua, para la agricultura, ¿verdad? Si las plantas no se adhieran, pues los de... Ah, chicas, ¿qué tal de jugar? No van a perder, ¿verdad? Muy bien. Ok. Ya, ¿viste? Ok. Muy bien, gracias. Muy bien. Y a veces cuando no se tiene ese líquido vital, ¿verdad? Que es el agua, a veces uno no puede... Bueno, uno como ama de casa, no puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Que es tan necesario tener agua en casa. Muy bien, gracias. Hola, mi... Hola, mi... Hola, mi... De vuelta, ¿por qué viene el barco hacia frente a los escuelos? ¿Quiere? Ya me entré. Ya, mi amor, aquí estás, mi amor. Gracias. Por cierto, mis, ¿qué? Como también las letras... Gracias. El agua es un... Es círculo natural. ¿Me avisan cuando ya la mayoría haya terminado, por favor? Yo ya terminé. ¿Ya? Ok. Ya ya terminé. Muy bien. ¿Cómo vas, Cris? Lo he dicho. Ya, mi... Ok, gracias. Gracias. Ya terminé, Luis. Ya, ok. Muy bien. Ya vimos el agua, ¿verdad? Que es un líquido importante para nosotros porque sin él no podríamos hacer muchas cosas, ¿verdad? Ahora bien, esto que va a aparecer acá... Yo moriría en el plantón o en todos los bosques. Vamos a oler mal. ¿Qué es que dijo? Ya, mi... Ok. Necesito que tengan apagado su micrófono para la siguiente instrucción. Hola. Ok. Esta parte que yo tengo acá no la van a copiar. ¿Qué es que dijo? Escúcheme. Es que si me interrumpen, mis amores, no les puedo terminar de explicar. Ahora, esta parte que les voy a leer ahorita no la van a copiar. ¿Sí? Esta parte no la van a copiar. Repito, esta parte no la van a copiar. ¿Sí? Ok. Dice que en Guatemala cuenta con varias fuentes de agua dulce, las cuales antifacen necesidades de consumo no solo humano, sino también en agricultura y producción de energía y otros usos. Estas son hidroeléctrica Chicsoy, que es esta de acá, que aparte de producir agua dulce, también por eso se llama hidroeléctrica, porque produce luz. ¿Sí? Produce energía. Y tenemos también el río Polo Chic. ¿Sí? Que esta es una de las fuentes principales de agua acá en Guatemala. ¿Sí? Ok. Ahora necesito que pongan atención, por favor. ¡Adiós! Hoy les quiero hablar sobre el elemento más importante que tenemos en nuestro planeta Tierra y que necesitamos para poder vivir. Es el agua. ¿Quieres conocer por qué es tan importante? ¿Algunas curiosidades y cómo podemos cuidarlas? Bueno, pues tienes que ver este video hasta el final para descubrirlo y sorprender. ¡Bienvenidos a Mundo Divertido de Niños! El agua, chicos, es de una importancia vital para el ser humano, así como para el resto de animales, plantas y todo ser vivo que habita nuestro planeta Tierra. De hecho, chicos, el 70% de la Tierra está cubierta por agua. La mayor parte de esta agua es salada, como el agua de nuestros mares y océanos. El resto de agua es agua dulce y la encontramos en lagos, ríos, manantiales, cascadas, en los polos o subterráneos. Las personas como tú y como yo tenemos mucha agua en el cuerpo, igual que nuestro planeta. Nuestro cuerpo está compuesto el 70% de agua. Podríamos estar varias semanas sin comer, pero nunca estar más de una semana sin tomar agua, porque podríamos vivir. Ahora bien, no toda el agua que existe en el planeta la podemos usar para el consumo humano. El agua que se bebe y se utiliza en la preparación de alimentos debe ser potable. Es decir, libre de tipos que nos hagan enfermar. Y esta es menos del 1% de toda el agua del mundo. ¿Saben? El agua de los océanos, ríos y lagos contienen gran diversidad de vida, tanto vegetal como animal. Pero tenemos un gran problema, y es que nos usamos como basureros o vertederos para nuestras basuras, alcantarillas o lugares donde se pueden enviar productos químicos venenosos procedentes de industrias. Y esto se llama contaminación. Como cuando nuestro planeta se va enfermando de a poco, con toda la basura que vamos dejando a nuestro alrededor, y por usar de más los recursos naturales. Como el agua, que es necesaria para que exista la vida. Miles de personas alrededor del mundo tienen agua potable, y a otros tantos les llega el agua sucia o contaminada. La contaminación trae terribles efectos para el agua y los seres vivos que no están vivos. Cada día se contaminan más mares y ríos que afectan el equilibrio de la naturaleza. Pero, además no hay que contaminar. Será que la contaminación trae terribles efectos para poder más allá. Y finalmente, reciclas. Nuestro planeta es la casa que limpia debemos tener. Pues es el único lugar para jugar. Seamos todos guardiares de nuestro planeta. Y cuidemos juntos el árbol. No olvides suscribirte y darle like. Besos. Bye, bye. Bueno. ¿Qué? Ya vimos lo... Me puede mandar la clase porque dije que me mandé una llamada de su oficina porque no pude oír. Caminar el agua porque si no nos morimos. Ajá. Y también se morimos de los animales en el agua. Ajá. En el video que vimos a continuación vimos la importancia del agua, ¿verdad? Ahora vimos que el 70% del planeta Tierra está conformado de agua, pero la mayoría de esa agua es salada, entonces la podemos consumir. Y lamentablemente el agua dulce que queda en nuestros ríos, lagos y plantiales está siendo contaminada, ¿verdad? Y esto es un factor de riesgo, por eso es de que hay demasiadas partes de agua. Y vimos también que no todas las personas tienen ese derecho a ese líquido vital, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser muy conscientes de cómo nosotros utilizamos el agua en casa, ¿verdad? Entonces, fíjense que acá en Guatemala, no sé si ustedes han oído, acerca del lago de Atitlán. No, perdón, Amatitlán. Lago de Amatitlán. Que se encuentra en el... ¿Han escuchado, mis amigos? Sí, fíjense que yo, yo tengo unos de mis hijos que viven en Atitlán. Ajá, y fíjense que ese lago, que a ver, ¿alguien me puede decir qué está pasando con ese lago? Si alguien ha sabido de él. No. No. No, fíjense que ese lago se está contaminando, porque la mayoría de las personas, que viven por ahí, o fábricas que hay por ahí, toda la tubería, ya sea de los desechos del ser humano, van a dar... O sea, basura. Ajá, y se está contaminando el agua, ¿verdad? Entonces, la basura que dejan las personas ahí, hace que se contamine el lago y está a punto que ese lago se vuelva a un pantal, o la misma contaminación que el hombre provoca, ¿verdad? Entonces, fíjense que ahorita vamos a ver qué factores son los que pasan para que en Guatemala haya escasez de agua. Estamos hablando de Guatemala, ¿verdad? No, digamos, alrededor del mundo, que también es un líquido, que es... Que lo están cuidando, porque lamentablemente nosotros, como seres humanos, estamos contaminando el agua. Entonces, esto que les voy a presentar ahorita, mis amores, no lo vamos a copiar. Solo necesito que ustedes lo sepan, no lo vamos a copiar. Ok. Y fíjense que un factor que contribuye a que se escasee el agua en Guatemala es la contaminación de los ríos y lagos, ¿verdad? Lo que yo les comentaba anteriormente. Pocas normas para el uso de los ríos, ¿verdad? Lamentablemente, a veces las fábricas, las mismas casas, si tienen algún río alrededor, pues hacen que todos los drenajes vayan a dar ahí, ¿verdad? Al río y ahí es donde se empieza la contaminación. Destrucción de los bosques. Esto también, la tala de los árboles es muy vital acá en Guatemala. Hace que el agua se escasee, ¿verdad? Porque en la mayoría de montañas, pues hay nacimientos de agua natural, ¿verdad? Y por la misma destrucción de los bosques, estos nacimientos de agua, pues se pierden, se destruyen, ¿verdad? Y las faltas de tratamiento, falta de plantas de tratamiento. El agua que nosotros consumimos, que llega a nuestras casas, pasa por un tratamiento para que el agua sea clara, sea limpia, ¿verdad? Y esto es lo que falta acá en Guatemala. Y la privatización del agua, ¿verdad? Muchas empresas extranjeras vienen y compran los servicios de agua, ¿verdad? Y mucha gente, como vimos en el video, carece de esta agua, ¿verdad? Carece de poder tenerla porque, como es un líquido vital, la gente no posee las necesidades o los medios para poder adquirirla, ¿verdad? Ok. Entonces, necesito que en su cuaderno, escribe y dibuja tres maneras de cuidar el agua. En el video vimos unas. Ahorita necesito que ustedes me digan, ¿qué maneras podemos nosotros cuidar el agua? Sí, que es muy importante, ¿verdad? No tirar basura. No tirar basura, ajá. No tirar basura en la agua. Ajá. Solo, Liz, sembrar árboles. Los drenajes. Ajá, sembrar árboles. Sembrar árboles, plantas, flores. Exacto, muy bien. ¿Ponemos ejercicio, Miss? Sí. Y después dibujamos las. Escribe y dibuja tres maneras de cuidar el agua. En el video decía, ¿qué? Cuando nos bañamos, ¿verdad? Y está cayendo agua, si nos estamos enjabonando nuestro cuerpo, apagar la llave del chorro, ¿verdad? Apagar la regadera. Sí. Si estamos cepillando, utilizar un vasito. Un vasito y cepillarnos con un vasito de agua. Estamos ahorrando agua y estamos cuidando el agua. Dime, Carol. Miss, no desperdiciar agua. Ajá. Dime, Carol, ¿qué me ibas a decir? Ah. Y no tirar basura en los drenajes. No tirar basura en los drenajes, ajá. Y o que los drenajes no vayan a dar a los ríos, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa. No tirar petróleo. El petróleo. Muy bien, Carlos. ¿Por qué hacen mal a los animales? Ajá. Excelente. El uso de los residuos, ¿verdad? El petróleo, la basura, todo eso contamina el agua a ustedes. Y ya después. Y también los animales. Ajá. Se mueren los animales, ¿verdad? Excelente. Y aquí en su libro, en lo que ustedes terminan de escribir sus tres maneras de cuidar el agua. No dejar la regadera encendida. O cuando laven el carro, ¿verdad? A veces le damos una lavadita al carro de papi y mami. Y no encender la manguera, ¿verdad? Porque es... No gastar el agua. Ajá. Se gastar el agua, ¿verdad? Y si ustedes se recuerdan también, en su libro de comunicación y lenguaje dice, escribe un mensaje que promueva el cuidado del agua y el reciclaje. Entonces, ustedes pueden escribir ahí, yo cuido el agua, no tirando basura en los ríos. Podría ser un ejemplo. Y es como dijo yo, no tiro... Tiro basura en los lagos. Ajá, exacto, así. Esta parte de acá, del libro de comunicación, decía... Escribe una frase, ¿sí? Que se relaciona con lo que estamos trabajando el día de hoy, ¿verdad? Reciclaje, ¿verdad? Es muy importante el reciclaje también, ¿verdad? Separar, aquí en el video nos mencionaba la importancia de separar la basura, ¿verdad? Orgánica, inorgánica, lo plástico, lo de vidrio, el cartón, ¿sí? Porque lamentablemente, pues... Peces. ¿Qué manda? No matar a los peces. Ajá, los peces también. Si contaminamos el agua, los peces lamentablemente mueren, ¿verdad? Sí, miren lo que yo puse. Una niña no tirando el agua. El agua. Ajá, sí. La basura. Ajá. Mira, Miss. ¿Ah? Poniendo la basura en su lugar. Ah, poniendo la basura en su lugar. Ajá. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Y hay miles de maneras, como les digo, de cuidar el agua, ¿verdad? No, 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 no Gracias.